Hola gente, bienvenidos a un nuevo tornado histórico de Historiando en el Aire. En el video de hoy les voy a estar hablando de Julio Argentino Roca, un ex presidente de nuestra historia y, a mi juicio, el fundador de la República Argentina. De ahí su importancia en lo que es nuestra historia. Como siempre les aviso, la bibliografía y las fuentes utilizadas para este video están en la descripción. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios. Los dejo con el video. Julio Argentino Roca, nacido el 17 de junio del año 1843, fue un militar y un político argentino que creó el Partido Autonomista Nacional que gobernó desde el año 1880 hasta el 1916. En otras palabras, fue el jefe de lo que se conoce como el régimen conservador que gobernó hasta 1916. Según su madre, Agustina de Roca, se llamó Julio por ser el mes más glorioso y argentino porque confiaba que al igual que su marido, José II Roca, iba a ser un fiel servidor de la patria. Fue el tercero de nueve hijos. A los seis años de edad, ingresó al Colegio Franciscano de Tucumán, su provincia natal, y estudió allí hasta cumplir los 12 años. Enviado a Entre Ríos por su padre en el año 1855, comenzó su carrera militar y fue becado por el pedido exclusivo del entonces presidente, Justo José de Urquiza. A los 15 años, ascendió como alférez de artillería, y ahí comenzó a servir en el ejército. En el año 1859, por un decreto de Urquiza, Roca ascendió como teniente segundo. Y ese mismo año, recibió su bautismo de fuego en la batalla de Cepeda, sirviendo como oficial para el ejército de la confederación que venció a las tropas porteñas comandadas por Bartolomé Mitre. También participó de la insólita batalla de Pavón, que logró la renuncia del entonces presidente Santiago Derqui. Su labor fue tan destacada, que lo ascendieron a teniente primero. En el año 1862, ya integrado en el ejército nacional de Buenos Aires, acompaña a su jefe, su tío Marcos Paz, en la intervención de distintas provincias. Su vida militar continuaba más activa que nunca. En el año 1863, participó de la batalla de los más blancas, en La Rioja, contra las montoneras de Chacho Peñalosa, y posteriormente hizo lo mismo en las playas de Córdoba. Cuando estalló la guerra del Paraguay, fue enviado a corrientes por orden del presidente Bartolomé Mitre. Participó en una de las batallas más sangrientas de Sudamérica, como lo fue la batalla de Tuyutí. Y según dicen, demostró tanta valentía y honor, que lo ascendieron como sargento mayor, quedando como segundo jefe con tan solo 22 años. En el año 1869, enviado a Salta por el entonces presidente Sarmiento, que había ganado las elecciones recientemente, derrotó a las fuerzas de Felipe Varela, el jefe de los montoneros. La victoria del ejército argentino al mando de Julio Argentino Roca, en el año 1871, contra las fuerzas de López Jordán, podríamos decir que fue la primera batalla que tuvo repercusiones nacionales. Acá comenzó a ser reconocido por la elite política. Un año después, Roca se casó con Clara Funes Díaz, una mujer de las familias más tradicionales de Córdoba, por lo que el teniente coronel, en ese entonces, comenzó a tener más contacto con esa provincia. Con esa mujer, tuvo a su hijo Julio Argentino Pascual Roca, quien en el futuro, en el año 1932, sería vicepresidente de la nación, conformando la fórmula presidencial con Agustín Pedro Justo. Durante la presidencia de Nicolás Avillaneda, Julio Argentino Roca sofocó a las fuerzas rebeldes de Mitre. Esto le valió el ascenso a general. Fue el oficial más joven en recibir ese cargo, tenía 33 años. En cuanto al desierto, contrario a la estrategia defensiva de Alsina y limitada a Buenos Aires, Julio Argentino Roca propuso una estrategia más ofensiva y que se extendiera más allá de Buenos Aires, que se extendiera hasta el sur. En 1878, Alsina, que era ministro de guerra, murió. Avillaneda nombró a Julio Argentino Roca como su reemplazo. Desde la independencia, el sur de la República Argentina, por lo menos hasta 1879, era un problemón bastante grande. El sur estaba siendo dominado por los indios en una alianza con el gobierno de Chile, gobierno que tenía ambiciones de extender sus dominios territoriales en la Patagonia. El gobierno nacional, mentalizados en que la Patagonia era argentina, decidieron poner en marcha el plan de Julio Argentino Roca. De esta manera, comenzaron los preparativos para la conquista del desierto. La idea no era realizar una matanza de indios, como dicen algunos ignorantes, sino obligarlos a retroceder hasta la frontera de Río Negro. Luego de distintas batallas en el desierto, donde el ejército de Roca tuvo éxitos notables, fue establecida la frontera de Río Negro. A partir de ese entonces, la Patagonia comenzó a formar parte de Argentina, y el presidente Nicolás Avillaneda le envió un mensaje de felicitación que decía lo siguiente. Mis felicitaciones son la de toda la nación. Los saludo en las márgenes del Río Negro y del Neuquén, donde su presencia realiza los votos de muchas generaciones, y en que se presenta la bandera argentina, sostenidas por brazos gloriosos, haciendo un llamamiento a la civilización, al inmigrante, al genio de la patria, para que desciendan y derramen sus beneficios. Podemos ver que Roca ya tenía un gran prestigio político y militar. En el año 1880, año electoral, Roca, apoyado por Dardo Rocha, se postuló para presidente, y el colegio electoral le dio la victoria. Ante la inminente llegada de Roca a la presidencia, estalló la rebelión de Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires. Esto ponía en peligro la autoridad nacional. Al llegar a la presidencia, Roca ya contaba con la ley de federalización. Había sido aprobada unos meses antes. El 6 de diciembre, declaró oficialmente capital de la República Argentina a la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, con el lema de paz y administración, Roca inauguró lo que historiográficamente se conoce como República Conservadora. Paula Alonso lo define como un sistema donde solamente el PAN podía gobernar, dado que se mantenían mediante acuerdos secretos que esbozaban cierto clientelismo político. En otras palabras, se mantenían mediante el fraude. Desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, Julio Argentino Roca fue el más alberdiano de todos, ya que siguió la mayoría de los tips que aparecían en las bases de Alberti. La extensión del ferrocarril, el poblamiento del desierto, la creación de un mercado de trabajo, etc. Durante su primera presidencia ocurrió algo muy importante. Unificó el mercado interno creando una moneda nacional. Este es uno de los motivos por el cual muchos estudiosos del tema, como Oscar Oslac, dicen que a partir de esta presidencia comenzó la República Argentina. Algo que marcó de gran manera a la primera presidencia de Roca fue su enfrentamiento contra la Iglesia Católica. Sin dudas, el episodio más simbólico de este enfrentamiento fue la expulsión de Monseñor Matera. En 1886 dejó la presidencia y asumió su candidato, Miguel Juárez Elman, su concuñado. Con él tendría enfrentamientos políticos. Si bien Roca no gobernaba directamente, era el verdadero dueño de la política argentina. Él manejaba todo. Luego de la renuncia de Juárez Elman y concluida su presidencia por el vicepresidente Pellegrini, de quien fue ministro del Interior, eligió a otro candidato, Luis Sáez Peña, padre de Roque Sáez Peña. En el año 1895, durante la presidencia de José Evaristo Uriburu, que había asumido por la renuncia de Luis Sáez Peña, Julio Argentino Roca presidió del Senado. Tres años después, en el año 1898, Roca asumió a su segunda presidencia. Y de esta segunda presidencia puedo destacar dos cosas. La primera, el intento de restablecer las relaciones con la Iglesia Católica. Y la segunda, la solución de los problemas fronterizos con Chile. Una vez finalizado su mandato, asumió Quintana, el candidato que él había elegido. Después de dejar su segundo mandato, Roca decidió alejarse de la vida política. Y si bien su partido siguió gobernando hasta el año 1916, no podemos decir que era lo mismo que antes. Sin Roca, nada era lo mismo. La oposición se animaba a enfrentarse a los miembros del gobierno. Y la ley Sáez Peña es la prueba más clara de ello. El 19 de octubre del año 1914, Julio Argentino Roca falleció en la ciudad de Buenos Aires. Y sus restos descansan actualmente en el cementerio de Recoleta. Muchísimas gracias por haber visto y escuchado este video. Si te gustó o no, si crees que me faltaron datos, si querés hacerme alguna sugerencia, déjalo todo en los comentarios que yo lo voy a leer. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y de paso a seguirme en el resto de las redes sociales que te voy a estar dejando en la descripción. ¿Qué otro personaje te gustaría ver en los tornados históricos? Déjalo en los comentarios. Te mando un beso. ¡Gracias!